Hoy estamos de piratas, 2011, 22 de julio, bueno 21, pero mañana será un gran día, que será el 22 de julio, vamos a ver a Ruth Cooper, vamos a intentar buscar, aquí miren, miren, acá, aquí miren, acá, aquí miren, acá, aquí miren, acá, aquí miren, acá, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.